Vamos a poner encima de la mesa todas esas reivindicaciones, pero también el presente y el futuro de esta provincia de Alicante lo vamos a hacer con un empresario y un hombre que ha tomado las riendas hace unos meses de la Cámara de Comercio de Alicante. Y con él vamos a hablar durante los primeros minutos de este programa. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Quizá la asignatura pendiente que tenemos en Alicante, ¿no? Que otro gallo nos hubiera cantado si hubiéramos sido todos más en equipo y trabajando todos a una. Yo creo que tenemos la mejor provincia de España y lo digo de verdad convencido. Somos la quinta provincia. Tú antes estabas hablando de inversión, de financiación y de infraestructuras. Estamos en la posición que estamos, la última. Y hemos estado la última yo creo que por culpa nuestra. O sea, es muy manido el echarle la culpa. Antes hablábamos que lo de Valencia, ¿no? No, tan manido. Lo de Valencia sucede, entre otras cosas, porque nosotros lo permitimos. Porque si la provincia de Alicante fuera toda unida y no fuera la Marina por un lado, la Vega Baja por otro, la Montaña por otro, el Alto Miralopó, el Bajo Vinalopó. Incluso entre Alicante y Elche, que muchísimas veces en vez de ponernos de acuerdo lo que hacemos es crear y buscar diferencias y enfrentamientos. Si hablábamos de lo que tenemos en común, otro gallo cantaría. Y otro gallo cantaría incluso se decidiría a lo que pasa en la comunidad valenciana. Y eso se puede decidir aquí en Alicante. Pero tenemos que ir todos juntos. Carlos, queremos conocer más sobre los proyectos que lleváis en la Cámara de Comercio. Nueva sede, que el otro día ya presentasteis ahí en Panoramis. Cuéntanos cuándo se va a instalar la Cámara de Comercio allí y por qué y qué va a pasar a partir de ese momento. Nada, va a seguir pasando lo mismo que ha pasado a día de hoy. Lo único, la mayor diferencia es que vamos a poder tener instalaciones y medios para poder estar al servicio de la sociedad, del tejido empresarial de la provincia. Pero sobre todo, lo más importante, ser una herramienta útil. Nosotros no hemos venido aquí para ser un equipo continuista. Lo que queríamos es poner un valor a la Cámara de Comercio, que la Cámara de Comercio como Corporación de Derecho Público somos los interlocutores con todas las administraciones y somos los que tenemos la representación de los 144.000 empresarios que hay en la provincia. La provincia de Alicante, como es el resto de España, al final el noventa y tantos por ciento muy elevado, somos pymes, pequeñas y medianas empresas. Incluidos autónomos, micropymes, pymes. Grandes empresas, pues el porcentaje es muy pequeño, no llega a un 2%. ¿Y qué puede hacer la Cámara por todos esos pequeños empresarios, Carlos? Pues por los pequeños es por donde los que más podemos hacer. Por los grandes, pues mira, ellos habitualmente tienen grandes equipos y profesionales donde pueden gestionarse, conseguir subvenciones, conseguir ayudas y lo tienen muy bien estructurado. Los pequeños lo tienen mucho más difícil. Ahí es donde precisamente la Cámara puede hacer una gran labor. Tú me decías que por qué cambiamos de sede. Cambiamos de sede porque entendíamos que teníamos varios proyectos importantes. La Cámara de Comercio al final tiene tres pilares. Uno importantísimo es la internacionalización, otro es el emprendimiento y hay otro que es un pilar básico y súper necesario que es la formación. Lamentablemente, por lo que todos hemos ido sabiendo, la única escuela de negocios que había en la provincia de Alicante estaba en tela de juicio, de hecho estaba dentro de un concurso de acreedores y hace poco se decidía su futuro. El único plan de viabilidad que venía, venía respaldado por un proyecto de una universidad europea, una universidad que viene de un fondo privado, es un fondo británico y lamentablemente lo que era el origen de la fundación del desarrollo empresarial pues iba a haberse en entredicho puesto que al final el único proyecto que existe de la salvación de la fundación del desarrollo empresarial pues era vender su realidad a una universidad europea. A la universidad europea. La Cámara de Comercio no quería que el tejido empresarial dejara de tener esa escuela de negocios tan necesaria. De hecho, en Alicante era la única escuela de negocios, yo he sido alumno durante cinco años de esa escuela de negocios y como yo muchos miles de empresarios y de directivos. Y claro, eso era indiscutible que no lo podíamos consentir, que se perdiera. Al final, pues la administración ha considerado que era mejor dejar ese edificio a la universidad europea. Lamentablemente, como el tejido empresarial, no nos sentimos realmente respaldados con esta solución. Pues hemos tenido que dar el salto e irnos a un edificio privado y empezar en muy poquito tiempo esa formación, esos grados. Continuar también porque también es importante que los televidentes sepan lo que está pasando. La Cámara de Comercio tiene un contrato en vigor hasta noviembre del 2024 con la Fundación del Desarrollo Empresarial, Fundesem, donde a día de hoy tenemos un contrato de cinco aulas pero que a día de hoy estamos utilizando nueve. Entonces, al tener que quedarnos fuera tenemos que buscar una solución alternativa y muy rápida para poder seguir haciendo esta formación de los planes de empleo juvenil, que es donde estamos dedicando un trabajo muy exhaustivo formando a chavales que no tienen ni empleo ni tienen formación. Y esto es quizá algo importantísimo y básico. Tenemos que tener en cuenta la dicotomía que existe en este momento, ya no solo en nuestra provincia sino en toda España. Somos el país de Europa con más paro, pero al mismo tiempo el tejido empresarial no encuentra a profesionales formados y capacitados. Y quién mejor que la Cámara de Comercio, que entre otras es la responsable de llevar la formación para los empresarios y era necesario acometer esto y en un tiempo récord. Tenemos que darle ese giro, no podemos consentir que las empresas no encuentren a profesionales cuadrificados, que nuestra gente tenga que salir de nuestra provincia para buscar empleo, puesto que tenemos grandes empresas. Bueno, grandes no solo por su tamaño, sino por su calidad también. Somos una provincia emprendedora y necesitamos tener a personal cualificado y formado para poder ocupar esto. Esto es el Camera Business School, ¿no? Sí, ahí hemos caído en los errores que caemos todos y al final parece que si lo dices en inglés como que suena mejor, ¿no? Cuando realmente el idioma español es mucho más rico y más bonito que muchísimos otros. Pero bueno, al final los marquetinianos consideran que es como que se le da más caché, ¿no? El llamarle business school que escuela de negocios de la Cámara. Estamos hablando de la Cámara de Comercio, que es la que representa esas 140 y pico mil empresas que hay en la provincia de Alicante. Vamos a hacer un análisis, Carlos, presidente de la Cámara de Comercio. ¿Cómo está ahora mismo, después de haber pasado toda esta pandemia y estos dos años terroríficos, el tejido empresarial de la provincia de Alicante? ¿Cómo habéis hecho el pulso de los empresarios? Vamos a ver. No podemos generalizar. Hay sectores que están funcionando de una forma excelente. El turismo, por ejemplo, está funcionando fenomenal. Se le ha dado un vuelco de 360 grados. Fíjate que hace apenas año y pico estaban todos cuestionándose a ver si los hoteles iban a poder seguir estando abiertos. Con toda la problemática que había, con la tasa turística, con el inserso que no cubre apenas los gastos mínimos que tienen los hoteleros. Sin embargo, al final, entre la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana han paliado el despropósito que existe a nivel del gobierno central. Porque es imperdonable que los hoteleros con 22 euros tengan que cubrir la estancia de una persona que se quiera alojar con pensión completa y esto es imposible de mantener. Estamos hablando de que se lleva un montón de años sin actualizar el coste y esto es insostenible. Desde luego que sí. Quiero analizar también hacia dónde van o deben de ir las empresas de la provincia de Alicante. Siempre hablamos de la internacionalización de las empresas, la importancia de la internacionalización. Y en este momento en el que se está celebrando la Feria Internacional de Calzado en Milán, MICAM, probablemente los empresarios de calzado pueden ser un gran ejemplo de cómo son los empresarios de la provincia de Alicante. Hasta allí vamos y esto es lo que decía el presidente Puig precisamente en esa feria. Es una feria que está teniendo unos resultados, según nos han informado todos los empresarios, todas las personas que están al frente de los stands en este momento, de las distintas empresas, que el resultado es muy satisfactorio, que puede ser una gran temporada, una temporada récord y que vamos a superar en el conjunto de España los 3.000 millones, en el conjunto de la Comunidad Valenciana yo creo que podemos hablar de más de 1.500 millones, lo cual es un hecho sustancialmente básico para la recuperación de nuestra economía y todo lo que a esa recuperación aporta el calzado. Hay que decir que la internacionalización ha sido el camino de recuperación en las crisis económicas, lo fue en la crisis financiera, tanto desde el punto de vista de las exportaciones industriales como de todo tipo, como el turismo. Y ahora, otra vez más, tenemos que consolidar la internacionalización como una gran apuesta. Estábamos hablando con empresarios, ahora el último está en que hemos estado, que el 95% lo exporta. ¿Es la clave esta, la internacionalización de las pequeñas empresas de la provincia? Sí, la clave es la diversificación y efectivamente para diversificar en un sector productivo, un sector industrial como es el calzado, pues la diversificación es estar en distintos países, no tener todo lo, como se dice vulgarmente, tener todos los huevos en el mismo cesto, porque te puede ir mal un país, pero si tú estás y has diversificado y has ido creyendo y construyendo precisamente esos diferentes mercados, pues aunque un mercado te vaya mal, el mercado nacional te puede ir mal, podemos tener una crisis muy concreta, pero si tú tienes las cestas puestas en, los huevos puestos en distintas cestas, pues al final efectivamente eso lo que te hace es que te dé una fortaleza. Y además en el sector del calzado tenemos la suerte de contar con empresas libres a nivel mundial, aquí en España y es que muchas veces lo que nos falta es ese conocimiento y orgullo de pertenencia, tenemos a grandes productores aquí muy cerquita y la ventaja que tiene también la provincia de Alicante es que ves, en esto sí que ha diversificado, si hablamos de Villena tenemos el calzado de niños, si hablamos de Elda tenemos calzado de señora, si hablamos de Elche tenemos calzado deportivo, pero es que ahí también hemos diversificado en esto y eso nos da una fortaleza. Y luego también es un sector que está al frente, hay una persona súper válida, segunda generación de empresarios como es Rosana Perán, que yo soy una de las personas que también la pondría como ejemplo, porque muchas veces hablamos de igualdad, hablamos de paridad, pero aquí hay que hablar de personas, de personas válidas, si encima es una mujer, pues mira, dos veces mejor, sabes lo que te quiero decir, pero esta es la forma de defender realmente la igualdad. Las capacidades, defender las capacidades. Exacto, pero hay que hablar de la profesionalidad. Mi amiga Rosana, y lo digo, mi amiga con todo el cariño del mundo, es que es un gran caso de éxito. Por cierto, quiero aprovechar también para facilitarla, porque ya no solo ser la presidenta de AVECAL y del calzado a nivel nacional, sino también es que lo va a ser a nivel europeo. Ahí han firmado precisamente un acuerdo con la Generalitat para la formación, lo que decíamos antes, Carlos, lo importante que es la formación, que precisamente en el sector calzado están sufriendo ese déficit de profesionales que se puedan ir incorporando, las nuevas generaciones, a la cadena productiva del calzado. Esto es lo que decía el presidente Puig, también le preguntamos por esa formación. La formación profesional es uno de los otros elementos claves, la formación profesional dual que queremos implementar y que ha aumentado extraordinariamente en los últimos años, pero que tiene que ir mucho más allá. Antes ya hemos hablado de la formación, pero es fundamental en el calzado, como en otros muchos sectores. Plenamente con el presidente Puig, de hecho nosotros desde la Cámara de Comercio ya hace cinco meses estuvimos reunidos en Estudillana. Estudillana es una de las empresas del calzado más punteras, parece que era una desconocida, sin embargo te digo que es una de las empresas más jóvenes de esta provincia, está en Elda, y están fabricando el calzado más caro de todo el mundo. O sea, están fabricándole para Gucci, le están fabricando para Currex, le están fabricando a todas las grandes marcas del mundo desde aquí y desde Elda, poniendo en valor precisamente eso, nuestra calidad, nuestra profesionalidad, y a un producto de nivel top. Ahí la Cámara de Comercio, junto con, de la mano de Abecal, por supuesto, como no puede ser de otra forma, de todas las asociaciones sectoriales, estamos haciendo formación, los planes PICE, utilizando precisamente las propias instalaciones del empresario para hacer la formación, la formación troncal inicialmente y luego la formación concreta, enfocada a las necesidades que tienen, porque tenemos un problema gravísimo hoy en día en España y es que nos faltan profesionales cualificados, como decíamos. ¿Cuál es esta modalidad que hemos pactado nosotros con Abecal? Utilizando al propio personal de la empresa, serían los formadores, los alumnos son chavales que nosotros hemos ido buscando, volviendo a volver a inculcar... Aquello del aprendiz. Aquello del aprendiz, efectivamente. Donde el trabajador aventajado va a formar, se están perdiendo lamentablemente en muchos oficios, los maestros artesanos. Y eso es lo que nosotros queremos volver a poner en valor. Poner a los chavales a formar y luego la empresa que los contrate, además, tiene todas las ventajas fiscales y de descuentos en la seguridad social por contratar a estos jóvenes que están dentro de los planes de empleo juvenil. Este acuerdo lo tenemos firmado con Abecal, con Estudio y Lana en Elda y con Picolinos en Elche. Y estamos precisamente ahora con este tipo de formato. Que por mucho que estemos introduciendo la tecnología, la inteligencia artificial y otros muchos elementos que facilitan mucho la labor en los procesos productivos, siguen siendo sectores tradicionalmente con un toque importante de la artesanía, de la mano. Y si perdemos a los maestros estamos acabados. No sé quién le va a enseñar a nuestro joven. Carlos, yo decía al principio que estamos en un momento, le hemos hablado de reivindicar, de creernos que somos una provincia importante. Desde la Cámara de Comercio que representas, estáis poniendo los pilares para alzar la voz, para hacer que se escuche la voz de la provincia de Alicante en nuestras reivindicaciones. Pero es verdad que tenemos una lista, hablando de listas, hace poco participabas junto con INECA, en consensuar esa lista de reivindicaciones históricas, a pedir a los distintos gobiernos, al autonómico, pero sobre todo al gobierno central. ¿Llegará algún día esto, Carlos, esas infraestructuras que necesitamos? Pues mira, desde luego nosotros lo que no vamos a hacer es bajar el nivel de exigencia. Gobierna quien gobierne. Esto no es cuestión de un color político ni de otro. Ahora le estamos reclamando a los que están gobernando, que son de un color, pero es que si hubiera otro y incumplieron, haríamos exactamente igual. Las Cámaras de Comercio es un instrumento totalmente apolítico y no tenemos ningún tipo de significación. Y lo que tenemos que hacer es reclamar lo que realmente nos corresponde. De hecho, esta mañana hemos estado reunidos otra vez nuevamente con Asaja y tenemos en mente preparar, ya no reivindicaciones, pero sí trabajos, exigencias. Y lo que estamos haciendo además es trabajando en conjunto. De hecho, en breve tenemos previsto de la mano de la Cámara de Comercio de Almería, la Cámara de Comercio de Murcia, la Cámara de Comercio de Lorca, la Cámara de Comercio de Orihuela y la Cámara de Comercio de Alicante, todos los afectados por el desastroso acuerdo de la falta del traspase del Tajo Segura y vamos a hacer causa común en Madrid. Y si tenemos que ir a Bruselas, iremos a Bruselas. Desde luego no nos vamos a quedar parados. No podemos consentir, el agua es de todos y el agua no hace falta solo para la agricultura, el agua hace falta para seguir creciendo esta provincia. La necesitamos para el turismo, la necesitamos para la agricultura, la necesitamos para la industria y la necesitamos para seguir viviendo. Y para que haya un tejido empresarial que pueda seguir invirtiendo y creciendo, necesitamos que sea un agua de calidad, ya no solo a un precio adecuado, sino también un agua de calidad. Porque como utilicemos el agua desalada y la echemos a los campos al final, todo este destrozo lo vamos a pagar. Y esto no podemos permitirnos, estamos hablando de la huella de carbón, porque estamos hablando del plástico, estamos hablando de la... Y ahora ¿qué vamos a hacer? Contaminar nuestros campos, nuestras tierras, nuestro futuro, el futuro de nuestra agricultura y el futuro de nuestros jóvenes por consentir que en otras partes de España, incluso que se esté aportando más agua a la desembocadura del tajo, del tello, que al final va a ir a perderse al mar. Lo mismo que nos pasó anteriormente con el Ebro. Lo siento, pero esto es inconcebible y desde luego, desde las cámaras de comercio, ya no solo de Alicante, sino trabajando con el resto de cámaras de comercio de nuestra sureste de España, porque somos al final todos los afectados, vamos a trabajar juntos. Bueno, sobre el trasvase vamos a analizar después en la segunda parte también con los invitados la actualidad, la última hora del trasvase, que sabes que también hay un gran debate sobre esto. Y un poco para ir cuadrando en esta entrevista, Carlos, es verdad que en esta casa estamos empeñados en poner el foco, en dar visibilidad a las buenas prácticas de los empresarios, de hecho tenemos un programa los miércoles conducido por mi compañera Mari Carmen Jiménez, donde se habla de las muchas y buenas prácticas que hacen los empresarios y esto por contrarrestar a esas críticas absurdas que ha habido por parte de algunos grupos políticos en contra de los empresarios y que parece que se les pone en el centro de la diana y que han desembocado, bueno, incluso en que algunos tengan dificultades para ampliar sus instalaciones en la propia capital valenciana. El alcalde de Alicante hacía así un llamamiento a Juan Roch, el dueño de Mercadona y también el impulsor de otros proyectos empresariales en la ciudad de Valencia para que se venga Alicante. Ante las dificultades de las que hemos tenido conocimiento por parte del empresario valenciano Juan Roch para que sus proyectos lanzadera y marina de empresas puedan expandirse en la ciudad de Valencia y el riesgo real de que otras localizaciones fuera de la comunidad pudieran ofrecer el traslado de las mismas no queremos dejar pasar esa oportunidad, queremos ofrecerle a Juan Roch el que traslade a la ciudad de Alicante lanzadera y marina de empresas. Alicante tiene posibilidades para acoger ambos proyectos, hemos ofrecido o bien las instalaciones del antiguo matadero con más de 25.000 metros edificables o bien podemos tener el complejo que se está desarrollando en Edusi en Cigarreras. Lo decía al principio Carlos, es tiempo de Alicante y aquí todo el que quiera venir a invertir será bienvenido. Por supuesto, nosotros tenemos que estar encantados de que vengan a invertir universidades privadas, universidades públicas y cualquier tipo de modalidad. A mí que venga lanzadera, me parece que es muy complicado, no creo que esto suceda, pero yo aplaudo la decisión del alcalde Luis Barcala que ofrezca las instalaciones para que vengan aquí a instalarse todos los que haga falta, me da igual que sean de España que del resto del mundo. Aquí tenemos que estar abiertos y ya no solo para la digitalización, que está tan manido y estamos todos apostando por la digitalización, sino también por otras escuelas de negocio. A mí lo que me hubiera gustado es que don Luis Barcala me hubiera ofrecido también a la Cámara de Comercio estas facilidades, pero bueno, lo entiendo, quizás a lo mejor es más atractivo que venga Juan Rocho, que nosotros que ya estamos aquí, me gustaría que se nos valorara más a los que ya estamos aquí que ofrecerle a los que vienen de fuera. Pero bueno, encantados y ojalá que venga lanzadera, competiremos con lanzadera y con quien sea. Desde la Cámara de Comercio no tenemos ningún tipo de complejo y bienvenidos sean todas las inversiones y todos los que vengan de fuera. Encantado. Dejamos el mensaje lanzado porque seguramente que lo van a recoger el guante, Carlos, así que a la Cámara de Comercio de Alicante también le vendría bien un mensaje de respaldo de estas características para futuros proyectos. Ahora ya tienen la nueva sede. Pues vamos a hablar en un momentillo con nuestros invitados. Solamente, Carlos, por terminar un poco con este último comentario. Es verdad que es un sinsentido esas críticas que ha habido a los grandes empresarios. Vuelvo a reincidir. Yo ya he opinado de esto, me parece vergonzoso. Vamos a ver. Lo que pasa es que lamentablemente hay algunos partidos políticos que cuando no saben qué otra cosa hacer, pues se dedican a criticar porque al final con esto lo que hacen es tirar cañonazos y bombas de humo para despistar y no hablar del sí es sí o de muchísimos otros errores que han tenido. Y entonces, bueno, vamos a poner alguno de malo para disimular y despistar un poco a los medios de comunicación y a la sociedad en general. No podemos victimizar con este tipo de cosas y lo que hay que dejar muy claro es que al final los empresarios son generadores de riqueza y de puestos de trabajo. Y esto es la realidad. Y ojalá hubieran muchos Amancios Ortega, que fue la anterior Diana, o muchos Juan Roch. O sea, yo lo que creo que una sociedad avanzada, una sociedad que va creciendo y que va avanzando, lo que no podemos hacer es fomentar las envidias. Y ojalá hubieran, como he dicho antes, muchos ejemplos a seguir como Amancio Ortega, como Juan Roch, pero que de verdad que tenemos... O muchos Jesúses Navarro, o muchos Maite Santón, o muchos Enrique Pelea, o muchos Carlos Baño. Fideles, Solianos, y muchos Picolinos, ¿no? Muchos Juan Perán y muchas Rosanas Perán, y te podría decir eso, y muchos... Muchos empresarios como los que hay, emprendedores. Como Neumático Solano, como la familia Pérez. Joaquín Pérez, sí. Es que tenemos muchísimos casos de éxito aquí en nuestra provincia. Y claro, lo que no podemos consentir es que encima a personas que están haciendo este esfuerzo que están creando, que están apostando por nuestra provincia, por nuestra comunidad, por nuestro país, que encima se les penalice y que se les eche la culpa de todas las desgracias. No, perdón. Ojalá hubiera el mismo nivel de políticos que hay de empresarios. Esto podría ser quizá más importante, ¿no? Carlos, un par de proyectos que os hayáis fijado en la Cámara de Comercio para este año 2023. Tenemos un objetivo principal, que es muy fácil, ser útiles. Queremos ser útiles a la sociedad civil y al tejido empresarial de la provincia. Este es nuestro objetivo. Si de aquí, dentro de cuatro años, hemos conseguido demostrar que somos útiles, habremos puesto un balón a la Cámara de Comercio, la gente sentirá orgullo de pertenencia y conseguiremos que la Cámara de Comercio de verdad tenga la única razón de ser y de existir. Yo estar en una institución que no aporta nada y simplemente es un gasto, creo que no tiene razón de existir. Y apresivamos consiguiendo esos objetivos y reivindicaciones que estamos pidiendo. Y ese puerto seco, ¿no? Que el otro día también comentabas un poco. El puerto seco, a ver si hace que nuestro puerto marítimo se expanda un poco más hacia el interior. Vamos a incorporar ya a Nacho Martínez y a Diego Fernández. No sé si habéis tomado nota de algunas de las cosas que ha dicho Carlos. Sí, yo quería preguntarte, Carlos, por el tema del trasvase Tajo Segura. Has comentado que habéis estado reunidos con Asaja y también con las otras Cámaras de Comercio. ¿Qué acciones tenéis previstas tomar en defensa y reivindicación del trasvase? Pues mira, en breve, día 9. El 9 de marzo vamos a hacer un acto, estar pendiente de confirmar el sitio. En principio está previsto que sea Panoramis, donde la Cámara y Asaja queremos, de la mano de un gran ponente, poner en valor y darle la relevancia que tiene la problemática que realmente nos está sometiendo el corte del trasvase Tajo Segura. Y el siguiente acto que está previsto para finales de mes es precisamente hacer una causa común de Madrid en Cámara de España para poner en evidencia y llamar a los medios de comunicación apoyados por los empresarios más importantes de estas distintas provincias para reclamar y exigir que haya un plan hidrológico nacional. Estamos hablando de un bien común, un bien común y con estas cosas no se juegan. Y tenemos que tener un plan estratégico de verdad para un largo plazo. No podemos estar improvisando y creo que no podemos consentir que haya enfrentamientos entre españoles en distintas provincias. Aquí no es un tema de vencedores ni vencidos. Es un tema tan importante y de tal magnitud que lo que tiene que haber es un consenso y un acuerdo nacional. Diego. Yo, como sabéis, no estoy en activo y eso me da la oportunidad de no tener que ser políticamente correcto e incluso me permito el lujo de ser frívolo. Ha dicho cosas interesantísimas, pero yo me voy a ir por los cerros de Úbeda. Después de oírle, además es un hombre joven, diría aquello de Carlos Baño for President. Vamos a ver, la Comisión Gestora de Les Fogueres de San Joan, la Cámara de Comercio, COEPA, ASAJA, no sé cuántos, han sido a lo largo de la historia en Alicante, y yo estoy ya casi 35 años aquí, una plataforma para luego ser un trampolín hacia la política. Ya sé que se esperaría cualquier otra pregunta. Mi pregunta es si Carlos Baño tiene algún ansia o algún afán político, dígase la alcaldía, dígase cualquier otra cosa, si tiene alguna ambición política. Y esta, independientemente de que no sea aprovechable, quiero decir, no sea pasar por aquí para aprovecharme, sino que sea lucida, si luego puede tener algún rendimiento político. Mis aspiraciones, desde luego, no son de pertenecer a ningún partido político. Yo estoy, y yo he dicho siempre que no creo en la política, y voy a ser explícito, en las políticas de partido no. Nunca he tenido ningún jefe, o sea, lo he tenido uno, que era mi padre. Entonces yo no soy disciplinado, no vago para ser político de partido. Sí que estoy en la política empresarial y defiendo los intereses de esta provincia, y lo voy a defender hasta la última gota de aliento que tenga. Pero siempre en el tejido empresarial y defendiendo los intereses de esta provincia, desde esta parte, no desde la política de partido. Y lo he sufrido en primera persona. Mi pareja, mi mujer, ha estado muchos años en la política y lamentablemente ha perdido hasta la voz. Por ser sincera, por trabajar, por luchar por sus intereses, y no me veo yo en la política de partido. No valdría para tener un jefe y para admitir y tener que cumplir las directrices de los partidos políticos. Pues ha sido una pregunta valiente y una respuesta bastante contundente. Carlos Baño, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos hablando de los muchos proyectos y de las muchas reivindicaciones que hay para la provincia de Alicante desde el sector empresarial, desde la Cámara de Comercio. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros y un placer estar aquí intentando ser útil, como hemos dicho, la Cámara y todos los que lo acamponemos. Cámara y todos los que lo acamponemos.